Día a día aprendiendo a hacer, miro hacia atrás todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue, mi oportunidad de comenzar de nuevo Y lo demás, francamente no importa ¿Quién fui todo este tiempo? No sé, quién soy o seré Habré cumplido un sueño intentando la felicidad A prueba y error, la vida es un momento Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Tantas cosas que habré hecho bien Tantas que hice mal y que ni a mí me enteró Tanto que desperdicié sin ver Que estuviste ahí, conmigo todo el tiempo Y lo demás, francamente no importa Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy, mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy 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 Me miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Mi chance es hoy Mi chance es hoy Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión Mi chance es hoy Miro tus ojos y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti Gracias